Parece que está aburrida Oh, ¿por qué se me hace tan difícil hablar con las mujeres? A ver, ¿qué pensaría Jay Park? ¿Qué es su hijo? ¿Qué? Seguro que todas les decían lo mismo ¿Más encima? No, soy muy pelada ¿Sabes qué? Mejor dejámoslo hasta acá, como amigos nomás Oye, weón, ¿qué te creí? ¿Qué? ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Pero dime, ¿por qué me dijiste eso recién? No recuerdo lo que sucedió No, ¿sabes qué? Explícame No sé cómo explicarte ¿Sabes qué más? Ando el grano una vez por todas Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Abre esas patas Oh Dios Despacito Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones